Como resultado de las políticas públicas que impulsa el gobernador Egidio Torrecantú para facilitar el desarrollo empresarial y la atracción de inversiones, el empleo formal en el Estado registra en lo que va de la presente administración un crecimiento superior sostenido. De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cantidad de trabajadores asegurados ha crecido en los primeros tres años de la actual administración 8.2%, mientras que durante todo el periodo de 2005 a 2010 su crecimiento fue del 7%. Asimismo, información de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social indica que el salario asociado a cotizantes al IMSS ha mostrado durante el periodo del gobierno de Egidio Torrecantú un aumento del 28.4%, cuando entre 2005 y 2010 su crecimiento fue del 26.2%. El gobierno de Egidio Torrecantú ha facilitado el acceso a la población que se incorpora cada año a la actividad económica con mejores oportunidades de empleo al promover la vinculación efectiva entre buscadores de empleo y el sector empresarial con la realización de 48 ferias de empleo desde 2011, en las cuales han participado 3.660 empresas que han ofrecido 78.933 vacantes y 65.481 solicitantes atendidos. Gracias. 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 Gracias.